Buenos días. No se encuentra presente el señor alcalde Jorge Muñoz por indisposición. De manera que voy a presidir la sesión y le voy a pedir a la secretaria general que por favor pase lista. Señor Gino Costa Santolalla. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Huón Coquiz. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglitz Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Martín Bustamante Castro. Presente. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Presente. Señor Alfredo Sousa Locio. Presente. Ayco, señor teniente alcalde. Muchas gracias. Comenzamos entonces con la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 14 de enero del 2016. ¿Algún comentario? Vamos al voto entonces. Los que estén a favor, por favor, sírvanse expresarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos a la estación de despacho. Por favor, señorita secretaria general. Sí, señor teniente alcalde. La secretaria general ha recibido algunas comunicaciones. La primera de ellas es un correo cursado el día de hoy por el señor alcalde, el mismo que voy a dar lectura. Decimada doctora Calderón, sirva el presente correo para poner en conocimiento del consejo miraflorino, que me encuentro indispuesto por motivo de salud, razón por la cual se tenga justificada mi asistencia a la sesión del consejo del día de hoy. Atentamente, Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Vamos entonces a pasar a la orden del día, ¿no es cierto? La solicitud del señor alcalde de que se dé por justificada su inasistencia. ¿Es preciso votar esto? Sí. Votamos entonces el pedido del alcalde para que pase a la orden del día, aprobado por unanimidad. Tenemos también un segundo informe en despacho. Sí, la otra comunicación es la carta remitida por el presidente del comité de estatutos y ética del secretario general de Panamericanos Taekwondo, el mismo que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Wells, de mi mayor consideración. Permítame saludarlo muy cordialmente y a su vez presentar los resultados de los decimosegundos Juegos Panamericanos de Taekwondo 2015 que se realizaron en el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla de Miraflores. Del 6 al 8 de noviembre del presente año. Primer lugar, Perú con 153 medallas de oro, 157 medallas de plata y 172 medallas de bronce. Segundo lugar, Argentina con 44 medallas de oro, 34 medallas de plata y 22 medallas de bronce. Tercer lugar, Puerto Rico con 13 medallas de oro, 11 medallas de plata y 4 medallas de bronce. Asistieron al evento 300 competidores extranjeros y sus acompañantes de 13 países del continente quienes fueron hospedados en Miraflores, contribuyendo de esta manera con la economía del distrito a través de los hoteles, restaurantes, transporte y turismo. Asimismo, recibimos a 300 competidores nacionales quienes con sus familias participaron de los tres días de las competencias, teniendo un aforo diario de más de 700 personas en el Coliseo, entre peruanos y extranjeros. El evento se promocionó en casi todas las revistas deportivas y periódicos de Lima y en emisoras de radio de alta sintonía a nivel nacional, como RPP y Radio Capital. También por televisión de señal abierta y de cable, tales como Frecuencia Latina, América TV, TV Perú y canales online y las principales redes sociales. Es decir, hemos tenido una amplia cobertura del evento, lo cual nos ha permitido publicitar a nivel nacional e internacional no solo el torneo en sí, sino también nuestra cultura, gastronomía y turismo. Nuestro agradecimiento a su institución por habernos auspiciado y con ello contribuido a que el taekwondo peruano se posicione en el continente americano en primer lugar. Esperamos seguir contando con su auspicio y su apoyo para futuros eventos y de esta manera presentar el más alto estándar competitivo y mantener en alto en nombre de nuestro país. Atentamente, el señor Máster Enrique Daikon Villanueva. Y la otra comunicación es solamente para informar que la Gerencia de Administración Tributaria ha remitido a la Secretaría el informe número 016-2016 en relación a los resultados en recaudación tributaria el 31 de diciembre de 2015. Este informe se encuentra en la Secretaría General si algún miembro del Consejo Municipal quisiera tener mayor información al respecto. Es todo, señor Teniente Alcalde. Muy bien. Pasamos entonces a la estación de informes y pedidos. Si los hubiera. No hay informes y pedidos. Pasamos entonces a la estación de orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción de la primera adenda al convenio de asistencia técnica electoral entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y la Municipalidad de Miraflores. A discusión el proyecto de acuerdo del Consejo. Sí, regidor Sousa. No, yo quería aclarar simplemente que para que los vecinos sepan que este simplemente estamos renovando el acuerdo que ya fue aprobado el año pasado. Gracias. Es un acuerdo que viene además con voto unánime de la comisión respectiva. De manera que lo ponemos entonces al voto. Los que estén por favor de acuerdo, sírvanse a hacerlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje al Estado de Puebla, México, del 16 al 19 de febrero del año en curso, inclusive a fin que participe como ponente en el evento Smart City Expo Puebla, debiendo precisarse que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado no irrogará gasto económico alguno por la Municipalidad de Miraflores. ¿Algún comentario? Ponemos entonces al voto la autorización de viaje del señor alcalde para un evento en Puebla, México, entre el 16 y el 19 de febrero. Los que estén a favor, sírvanse por favor levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Proyecto de acuerdo del Consejo que autoriza del 15 al 20 de febrero del 2016, inclusive el viaje del gerente municipal y presidente de la Comisión de Gobierno Electrónico de la Municipalidad de Miraflores, Sergio Manuel Mesa Salazar, a México, a efectos que en representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el evento Smart City Expo Puebla y demás actividades conferidas en la parte considerativa del presente acuerdo. Autorización de viaje para el gerente municipal que acompañará al señor alcalde a México. Los que estén a favor, sírvanse a hacerlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la solicitud de licencia por motivo de salud presentada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells. Al voto, los que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Aprobado también por unanimidad. Es todo, señor teniente alcalde. Muy bien, muchísimas gracias. Levantamos entonces la sesión. Algo tenía que fallar. Tenemos que aprobar la exoneración de aprobación del acta para la ejecución de los acuerdos. Al voto, por favor. Los que estén a favor, aprobados por unanimidad. Ahora sí, gracias. 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 Gracias.